Música Hola, este es el video de la Vela Campaña 20. Amore, tatu. Este es el video de la Vela Campaña 20. Precio, catálogo 60 pesos, una ganancia de 15.51. Diseñador para pestañas, este me emplearon 2. Por los dos, precio, catálogo 59.97. Por los dos, una ganancia de 15.51. Este es el otro. Un labial de la nueva línea Selfie, que es este. 49.99, una ganancia de 12.92. Fijador de la misma línea, que es esta en la presentación pequeña. Tiene 25 mililitros. Precio de 49.98, una ganancia de 12.92. De la misma línea, un rubor. 39.99, una ganancia de 10.34. Llavero de la suerte. Llavero de la suerte. Uy, eso lo acabo de ver ahorita. ¿Cuál es la presente? 29.99, una ganancia de 5.17. Seducción, de estos son 2. Seducción 2, por los dos. Precio, catálogo 179.99, por los dos, una ganancia de 46.54. Aquí está el otro. Losión en crema perfumada. Creo que esa me falta, no me doy cuenta. No la he visto. Pero bueno, se supone que esa cuesta 29.99, una ganancia de 5.17. A ver si ahorita la encuentro, pero... Ah, sí, acá está. No es cierto, no me falta. Estoy mintiendo, son de estas. Es una loción apasionada y una Daphne. Esta es Daphne. Apasionada debe ser la roja. ¿Dónde está la roja? Acá está. Esta. Son dos. Cada una tiene un precio de 29.99, una ganancia de 7.75. Ahora siguen dos perfumes, Delicia Bombón y Crepe. Cada una un precio de 69.99, una ganancia de 18.10. Que son estos de aquí. Dos. Para ver la luna, se venía en paquete de dos. 189.99, una ganancia de 49.3 por los dos. Uno. Y dos por los dos. Tratamiento nutritivo para manos. Es este. 29.99, una ganancia de 7.75. Mascarilla es esta. Me pidieron dos, aquí se ve la otra. Por los dos, 99.97, una ganancia de 25.85 por las dos. Después sigue... Crema limpiadora. Esta, de esta ya les hice un video, a mi me gusta. Pero hay quienes dicen que no requiere el maquillaje a prueba de agua o de alta cobertura. Este tiene un precio de 19.99, una ganancia de 5.16. Juventox. Crema Elixir. No, Elite. Tratamiento facial. 99.99, una ganancia de 25.86. Tratamiento para labios. Me encargaron tres. Por los tres, es un precio de 119.96. 119.96, una ganancia de 31.02 por los tres. Tónico fortalecedor. Me pidieron tres por los tres. Precio catálogo, 149.95, una ganancia de 38.75. Son pequeñitos. Hay un poco de polémica porque aquí dice 60 y en el catálogo dice 70 mililitros. Pero bueno, es uno. Dos. Tres. Tres. Después me pidieron dos perfumes, tormenta y toscano de 20 mililitros. Cada uno un precio de 29.99, una ganancia de 7.75. Que son esos que se ven aquí. Estrutos. Y luego sigue desodorante antitranspirante en barra. 39.99, una ganancia de 10.34. Enjuague bucal. Sabor menta. 39.99, una ganancia de 10.34. Y venían unos jarabes en paquetito de tres. Me llegaron... Cuatro paquetitos. Aunque creo que yo había pedido solo tres. Pero bueno. Me llegaron... Aunque a veces digo que según yo había pedido y a la mera hora sí había pedido la cantidad. Yo ahorita me confundo, pero... Cada paquetito tiene un precio de 67.51, una ganancia de 17.46. Y son cuatro. Sí, cuatro. Luego me sigue un delineador. Que este yo creo que es el producto muestreo. Porque cuesta 19.99 y no tengo ganancia. Luego también vienen unos jabones faciales que son estos. Este... ¿Qué dice? Este jabón facial con extracto de... Peonia. Es de la nueva línea me parece. 26. Igual no hay ganancia. Un bote lechero azul. Que ahorita les saco foto. Y un premio que me gané por... Según yo por las ventas de los perfumes azules. Que son... Un juego de seis contenedores. Un folleto que me sale en $1.60. Uno gratis. En casos operativos $78.70. Entre más grande sea tu pedido. Mayor es el costo de gastos operativos. Y bueno, eso es todo por este video. Voy a grabarles una parte que no se me quiere grabar. Espero que esta sí se me grabe. Y bueno, gracias por ver el video. Bye. Adiós. 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 Adiós.